Ahora nos vamos hasta la zona este del país porque hay un conflicto con unas tierras, la familia Severino, Parceleros, están en una disputa constante. ¿Qué dice el CEA que se haría al respecto? Nuestro corresponsal, Willy Peguero, nos cuenta. La lucha interna entre la familia Severino y Parceleros de Hato Mayor continúa cada día más fuerte. Y es que el Consejo Estatal de la Azúcar, CEA, ha negociado gran parte de esas tierras ubicadas en la sesión de Mata Palacio. Nosotros, la situación que estamos atravesando ahora es una amenaza de los Severinos. Una amenaza porque nosotros estamos legal y ellos están ilegal. Nosotros estamos cuidando de nuestros terrenos porque nosotros les compramos a CEA, tenemos nuestros recibos. Miren, no tenemos esta resolución aquí, donde paraliza todo tipo de desalojo aquí en esta comunidad. Los Parceleros dicen que de esas tierras se han producido miles de productos, lo que ha sido de gran beneficio para las familias más pobres. Nosotros tenemos aguacate, tenemos limón, tenemos yuca, tenemos batata, tenemos cacao. Nosotros estamos fajados en la agricultura. Por su parte, el abogado de la familia Severino declaró lo siguiente. Los trabajos que se iban a ejecutar en el día de hoy en la provincia de Ato Mayor, municipio de Mata Palacio, fueron suspendidos real y efectivamente para evitar un derramamiento de sangre. Producto de que el objetivo fue, o la causa fundamental, se basa en que el abogado del Estado, mediante presión mediática y la presión que ejerce un conjunto de invasores en Ato Mayor, apoyado por la clase política y empresarial, se vio intimidado y ordenó un oficio en la cual dejó sin efecto el oficio que ordenaba el auxilio. Además, pide la intervención inmediata del presidente de la República. Pedimos la intervención del gobierno, de las autoridades del gobierno, que ayuden al gobierno en este proceso, que no lo dejen solo, porque si no, van a destruir el gobierno, lo que le queda al gobierno. Sus puestos herederos en el país entero se han levantado queriendo atracar al Estado dominicano. La Policía Nacional estuvo presente en el infase de esas tierras para evitar posible derramamiento de sangre.